Muy bien, agradezco a los ponentes su brevedad porque eso nos permite dar paso ahora a la parte que siempre es la más interesante, el debate con todos los asistentes. Hay manos a la espera para preguntar. Si no las hay, yo voy a hacer una rápida pregunta mientras os vais comentando. Y es que este domingo, para bien o para mal, hay que ir a votar, hay que elegir a unos políticos que nos van a gobernar los próximos cuatro años. ¿Qué le pediría, qué simple petición le haríais a uno de los tres ponentes al nuevo gobierno que el próximo domingo salta a la elección de las urnas? Para mejorar la ciudadanía, para mejorar la nación social, para mejorar la Unión 2.0. Muy bien, muy bien. Bueno, no queda fácil, ¿no? Que en fin que alguien se preocupe de la pobreza extrema de este país. Quiero recordaros que los últimos datos dicen que hay 8 millones de españoles que ganan menos de 500 euros. Es decir, cualquier descuido se te cruzaba en la vida y acae. Entonces yo creo que el tema de las minusvalías, que todos sabéis que se pagan cosas muy ridículas. Tengo un buen amigo que cocina en una plaza madrileña que dice con muchas gracias, soy el único loco que sale que está loco y además cobra por estarlo. Pero claro, pagan 380 euros de minusvalía, ¿no? Eso no se puede vivir, ¿no? Ese tipo de salarios tan bajos, ¿no? Que hay, los milionistas son uno que merece, es que hay muchísima gente que está muy por debajo de 10 milionistas. Y que alguien se preocupe de esa renta, ¿no? Muchas gracias. Luis, ¿no? Bueno, efectivamente, ya que estamos hablando de la web 2.0, creo que lo menos que se le puede pedir al gobierno que nos habrá elegido, es que asumiera al menos el espíritu del manifiesto para la ciudadanía que nosotros proponemos. Que trabajara también de una manera firme, decidida y sobre todo con dotación económica suficiente para la extensión de la solidaridad de la información y del conocimiento en toda España y combatiera de forma radical la brecha digital. Y por último, que haga ya de una vez realidad la promesa que creo que todos los partidos han hecho de establecer la administración única, la ventanilla única, que es lo que llamamos a decir el acceso.